Si sois una familia de pocos miembros, procura comprar menos cantidades, aunque eso suponga ir más veces al supermercado. No abusar de los envases grandes, porque al final se suele terminar estropeando. Intenta gastar en los comercios del barrio que compren a los ganaderos y a los agricultores locales, ya que así evitamos lo que se pierde en procesado y transporte. Procura elaborar vuestra propia comida. No abuséis de alimentos precocinados, ya que si sobra no se puede reutilizar y lo acabaréis tirando, gastando alimentos y dinero sin motivo. En cambio, con un resto de comida podéis hacer muchas cosas, como croquetas o empanadillas. Gracias por ver el video.